Nikon Z5, la sin espejo, full frame, más barata de Nikon. Barata porque, bueno, por poco más de 1.600 euros, el cuerpo de cámara es tuyo, con un objetivo estándar tipo 2450, objetivo que también es de reciente aparición, sale junto con la cámara en formato kit, por debajo de 2.000 euros. Y bueno, de alguna manera esto yo creo que es un dato interesante de una cámara que, con las características que tiene, que os pienso enumerar enseguida, las prestaciones que tiene y sobre todo al público al que puede llegar y venir dirigido, pues creo que Nikon acierta de lleno. Si bien es cierto que, bueno, apareció y rompió en el mercado con Z6, Z7, cámaras que tenemos por aquí, cámaras que, bueno, pues ya eran full frame, de formato completo igual, que venían de alguna manera a ser las primeras cámaras sin espejo del fabricante, poquito forzado por las circunstancias, por las circunstancias del mercado, pues de alguna manera esta aparición de estas máquinas, pues han sido y siguen siendo, no son cámaras que se hayan descontinuado, se siguen vendiendo con normalidad y sobre todo también hay que tener en cuenta que esta línea Z, sobre todo, ahora sí aparece la tercera cámara full frame del fabricante con esta Z5 y la cuarta sin espejo del fabricante, porque bueno, sabéis que existe la Z50 cámara, que en este caso ya monta un sensor APS-C, con lo cual no es full frame, pero sí que está dentro de la sin espejo. Está claro que yo creo que Nikon y un poco como todos los demás fabricantes, la apuesta que va a tener, aunque siga teniendo esa gama de cámaras con espejo DSLR y que, bueno, no hay que descartar que pueda seguir sacando algún modelo en esta gama, ¿no? La D780, si no mal recuerdo, junto con la Nikon D6, se han sido las últimas y vaya estandarte, ¿no? Sobre todo esta última Nikon D6, cámara DSLR Pro por excelencia, pero que en cualquier caso quizá el mercado parece que sea dirigido ya perfectamente al sin espejo y Nikon yo creo que va a hacer el esfuerzo de sacar, pues cada día más modelos y sobre todo más objetivos. Aquí es un poco lo que quería relacionar. Ya, 14 objetivos los que hay hoy nativos para el sistema Nikon Z, hablo de los Nikon originales, porque ya incluso hay otros fabricantes como la OVA o como Sanyang, que están poniendo cositas en el mercado, pero nuestros 14 objetivos o 14 distancias focales diferentes que podemos utilizar, tengo aquí alguno, como puede ser el 85, como este 14-30 que salió originalmente, pero dejamos enumerar dentro de las ópticas fijas, pues también de reciente cuño, el 20-24 milímetros, nosotros teníamos ya 35-50 y 85, estos cinco objetivos, estas distancias focales fijas que están de moda, aquí tengo un ejemplo de ellos que sería este que es el 85-1.8, comparten luminosidad, si 1.8 en el 20-24, 35-50 existen esas posibilidades, más o menos en estos tamaños, en un tamaño se puede decir que reducido para el tipo de cámara y concepto de cámara full frame sin espejo, y luego, bueno, pues a estos objetivos habría que añadir dos ópticas fijas más, nada que ver con los 1.8 estos, como pueda ser el recién aparecido y del cual todavía no tenemos ni precio, que es el 56 milímetros 1.2, al igual que el mítico 50 milímetros con luminosidad f0.95, que de alguna manera, bueno, pues no deja de ser una óptica ultra luminosa, pero claro, a rascarse el bolsillo con más de 7.000 euros de inversión y que, bueno, está pensado por unos cuantos. Por otro lado, tendríamos los ópticas zoom con Z6, Z7, aparecía el 24-70 f4, objetivo más que correcto, en la distancia focal, pues tradicional, dentro de lo que es la vertiente más profesional, pues se demandaba el 2.8, y hoy por hoy se puede decir que ya tienen la tríada mágica, porque también junto con el 56 milímetros ha aparecido el 14-24 2.8 como óptica zoom, digamos, luminosa y profesional, un poco con respecto a lo que era el 14-30, que se van a seguir vendiendo también, como os podéis imaginar, y Nikon también incorporaba el 24-70 f2,8, así como el 70-20 f2,8, que también estamos vendiendo ahora estas primeras unidades, y que de alguna manera os puedo decir que sí que es cierto que la calidad de estas tres ópticas zoom 2.8, pues es espectacular. Y bueno, la gama se complementaba con este 24-50 que sale a la par que Z5, os decíamos, de un 24-200 en plan objetivo ultra zoom, y el 24-70, creo que se enumera los 14, y sobre todo, pues lo que os digo, es decir, este esfuerzo descomunal que le ha tocado hacer a Nikon, igual que a otros fabricantes, a la hora de poner mucho y bueno en el mercado, dentro de lo que son los objetivos, si queremos vender cámaras de estas características, ¿no? Con lo cual, sobre todo, pues para el usuario de lo que pueda ser una Z5, usuario medio avanzado, que queda de una cámara con todas las características, con la tecnología del fabricante, que tiene mucha y buena, creo que sobre todo las ópticas estas fijas de 1.8, ¿por qué no el 24-200 para los que sean más comodones, o yo que sé, ya los que quieran buscando la máxima calidad de esas versiones 2.8, los zoom, pues tenemos donde elegir y bueno, y que creo que ya está muy completa a nivel, y bueno, pues siempre existe el adaptador F-TZ, ¿no? Es decir, este adaptador que convierte la bañoneta Z en posibilidad de meterle los objetivos F toda la vida, y que bueno, pasa igual que con las hermanas de gama, sea Z50, Z6 o Z7, siempre lo podréis comprar en fotografiarte con o sin adaptador, en el caso de comprar la cámara, pues siempre con un precio un poquito más especial que comprar luego el adaptador suelto, con lo cual si sos usuario de la marca y tenés ópticas Nikon F, pues sin duda alguna podríais aprovecharlas con el famoso adaptador. Dicho todo esto, nos centramos un poquito más en la Z50, qué tiene, qué características son, para quién va dirigida, decíamos público profesional, y como siempre me gusta empezar con las cámaras, cuando un poco las veo en mi mano, es por esta gran ergonomía, es decir, ya Z6 y Z7 destacaban por esto, y siguen siendo las cámaras sin espejo del mercado que mejor se cogen, generalmente es una cámara que nos va a permitir, o mejor dicho, no nos va a dar ninguna pereza poder transportarla a ningún lado, porque luego es una cámara muy ligera, son 675 gramos, con lo cual se puede transportar bien, y sobre todo cuando la tenemos en la mano, como que se une a la mano, esta hendidura grande es una cámara muy profunda en cuanto a grip, y aunque sea en cámaras muy pequeñas, es una cámara muy agradable, lo que es el grip de la cámara, la empuñadura, yo creo que Nikon va un poco en esa línea acertada, y con Z50, o sea, con Z50 que tengo aquí en la mano, que pasaba un poco lo mismo, es aún más pequeña, el hecho que sea el sensor más pequeño la pudieron producir más de tamaño, pero aquí, aun siendo full frame, quiero decir que esta Z5 mantiene muy bien los tipos en cuanto a ergonomía, ligereza y peso. También robustez, aluminio magnesio, es una carcasa que incorpora la Z5, totalmente resistente a la intemperie, a las salpicaduras de agua, y de alguna manera polvo, o sea, que en ese sentido Nikon, pues lo que siempre os digo, un poco que transmite esa confianza, y quizás sea el que mejor lo transmite en ese sentido, en cuanto a robustez de cámaras, porque realmente son cámaras grandes. Ya la aparición de Z6 y Z7, lo decíamos, pero vamos a recordarlo, presume y alardea de ello, y con razón tiene, de tener esta gran montura, de hecho dentro de las cámaras, sin espejo, esta montura que veis aquí, la montura Z de Nikon es la más grande en cuanto a diámetro, y esto tiene ciertas ventajas a la lado de albergar un sensor tan grande como el que pueda ser esta Z6, Z7, porque de alguna manera la imagen llega de una manera muy correcta cuando se crea a través, o cuando atraviesa a través de estos cristales, estos objetivos que os he nombrado, pues el hecho que tenga esa veneta tan grande va todo con muy en coherencia a lo que necesita el archivo digital para crearse un archivo de calidad. Por supuesto que es importante la calidad de las lentes, de los cristales, pero en cualquier caso, este tamaño de sensor requiere también que la bayoneta pues cierta, tenga cierto tamaño, y desde luego, bueno, pues es una de las cosas que la máquina, por como puede ser la Z5 que comparte bayoneta, bueno, pues es exactamente igual. De hecho, el sensor es muy parecido a lo que era, en cuanto a resolución, al menos los 24 millones de píxeles que conocíamos en Z6, ya sabéis que, os lo he dicho mil veces en mil vídeos, que en los formatos de tamaño o sensores de 24 por 36 parece que ese equilibrio, esa estandarización de poner 24 millones de puntitos o de píxeles para que sean los receptores de nuestras imágenes puede ser el tamaño correcto a la hora de tener un diámetro correcto el píxel, que funciona muy bien. En cuanto a rango dinámico, en cuanto, en el caso de este, son hasta 14 pasos, es una auténtica salvajada lo que podemos llegar a recuperar con el rango dinámico de Z5, pero también por el tema de ISO, os decía, podemos llegar hasta los 51 mil ISO, pero sobre todo podemos llegar a esos ISO más elevados con así una ausencia de ruido, y este sensor, insisto, de 24 millones de píxeles, que no es exactamente igual que el de la Z6, en el caso de este, era retroiluminado con la última tecnología del fabricante de sensores, que ya sabéis todos y es conocido a nivel mundial, que es Sony, que de alguna manera, bueno, pues los tiene en algunos casos retroiluminados, en otros no, de los de la tecnología BSI, en este caso no es un BSI, pero en cualquier caso sí que es un número de píxeles más que correcto, y cuyo rendimiento, diría yo, que es extraordinario en cuanto a resolución, en cuanto a esa latitud, os decía, de poder trabajar a ISOs elevados sin ruido, con ausencia de ruido, y lo que os decía del rango dinámico, que es puro espectáculo. Una cámara de estas características y de este precio y de este nivel no puede descuidar el tema del vídeo, por supuesto, vamos a poder grabar vídeo 4K, en este caso a 30p, en la máxima capacidad de la cámara, y bueno, pues para ello tenemos esta pantalla LCD, que nos recuerda también mucho a lo que ya conocíamos, quizás no es de las que más me gustan a mí personalmente, prefiero las que se abren de esta manera, pero en cualquier caso Nikon no nos sorprendió, ni en Z50, ni en Z6, ni en Z7, y sigue siendo igual con respecto a estas, en cuanto al tema de que sea abatible, pues de esta manera que veis. Sí tiene un espectacular visor a nivel de ojo, de más de 3,9 millones de píxeles, y desde luego, bueno, pues el joystick, ahora que estoy manejando aquí para controlar el tema de la F, y vemos a través del visor, que es lo que os quería decir, pues tiene una nitidez impresionante con estos casi 4 millones de puntos en cuanto al visor, 0,8 en magnificación, con lo cual también es bastante cómodo a la hora de acercarme de lo que es el ojo a través del visor, y bueno, pues la conmutación está automática, que se apaga el monitor según me acerco a él. Os decía también, en cuanto a características de estabilización, vamos a conseguir de un estabilizador de 5 ejes y hasta 5 pasos de compensación, con lo cual estamos hablando de una gran estabilización de imagen, pues muy importante a la hora de poder grabar vídeo, y que de alguna manera, pues bueno, ya en Z6 y Z7 incorporaron esta tecnología, y bueno, pues es de agradecer que fabricantes que eran un poco reacios en la estabilización en el cuerpo, pues hayan visto que es un acierto, y que de alguna manera, pues Nikon Z5, pues siga insistiendo un poco por estos sistemas de estabilización. El tema del procesador es el típico SpeedShade, que es el que nos va a permitir mover bien estos archivos, y poder gestionar bien, pues todo lo que es fotográficamente hablando, modo ráfaga, modo vídeo, doble tarjetero tipo SD, que es otra de las cosas que, bueno, pues creo que todo es un acierto. Hemos pasado que ya sabíais que en el caso de estas teníamos tarjeteros de XQD, y ahora, pues bueno, pues en alguna manera, el fabricante ha optado con buen criterio de incorporar dos ranuras de tarjeta SD, una tarjeta que está más humanizada, también más económica, que de alguna manera, bueno, pues con los 300 megas por segundo, que en el mejor de los casos podemos comprar tarjetas de esas características para estas cámaras, y teniendo esa doble ranura, creo que para mí es un acierto el poder, o que Nikon haya incorporado en Z5 este tipo de ranura. También la AF, la AF, pues un poco no nos sorprende, son los 273 puntos, cubriendo prácticamente todo el visor, estamos hablando de una AF híbrido, y que bueno, pues con lo de siempre, mientras que sea rápido, eficaz, silencioso, pues es un poco lo que se va buscando hoy en día, con buenos enfoques en cuanto al seguimiento, es capaz de seguir personas y animales, y de alguna manera, cada día más este tipo de cosas, estos fabricantes lo están haciendo bastante bien, y conseguir unos resultados más que dignos. Ahora que estoy viendo la parte de arriba, sí que se diferencia, el aspecto encontrado con respecto a Z6 y Z7 de la carcasa es prácticamente igual, con estas diferencias, lo que os decía, es un tarjetero SD, aquí eran XQD, pero aquí también nos encontramos con la pantallita esta LCD, que en este caso no la vamos a encontrar, aquí nos encontramos una cámara que tiene el dial principal, pero no tiene la pantalla LCD auxiliar, donde en estas Z6 y Z7, pues se nos recordaba un poquito lo que es, o cómo está configurada la máquina. Y yo creo que poco más quería contar de Z5, que bueno, que creo que es un producto, sobre todo por precio, insisto, algo más de 1.600 euros el cuerpo, pues como precio de salida, que puede estar muy pensada para muchos usuarios, con presupuestos más discretos, y que no necesitan para nada, mejor quitar una Z6 y una Z7, y que queramos tener una cámara de foto y vídeo, con una cantidad de objetivos, como os decía al principio, ya enorme, y que nos permita, pues insisto, de una forma fácil, porque el manejo de estas cámaras a nivel de menús, a nivel de características, hace que sea prácticamente un juego de niños el poder utilizarlas, sin ninguna necesidad de que se me complique, o que la curva de aprendizaje sea totalmente horrorosa con este tipo de cámaras. Insisto que no quería contaros mucho más sobre Nikon Z5, creo que con todo esto que os he dicho, pues a aquellos usuarios que van a ir buscando este tipo de cámara, creo que es más que suficiente, y si quedan algunas dudas en el tintero, pues ya sabéis que está ahí nuestro foro de Fotografía y Arte, para que podáis hacer todas estas consultas. Así que, si os ha gustado el vídeo, como siempre os pido, hago ese like, os pido ese like, que lo podáis compartir en vuestras redes sociales, estas que aparecen por aquí abajo, que son las nuestras, son importantes que las sigáis, para estar al tanto de todas las novedades que salen al mercado, y si no estáis suscritos a este canal de Fotografía y Arte, por aquí aparecerá una campanita, una flechita señalando la campana, para que os suscribáis desde ya y tengáis la información de primera mano, pues según sale el producto, estas máquinas nos acaban de llegar, y aquí tenéis vuestro vídeo informando de las características principales de la misma. Así que suscribiros con la notificación activada, y ahí se colgará el vídeo de fotografías de vuestras casas, y tendréis esa info de primera mano. Así que nada más, Fotografía y Nautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!